Ante un teatro del pueblo lleno, el presidente municipal Giovanni Miguel León Cruz realizó la inauguración de la Expoferia Tlaxcuapa en 2019-2020 en el primer día de actividades que reunió a miles de familias tlaxcuapenses y de la región. En el acto estuvo acompañado por autoridades municipales e integrantes de la Honorable Asamblea. El artista encargado de poner a bailar y a cantar al público fue el joven mexicense Ray Mix, quien durante más de una hora y media presentó su show musical. El edil deseó que las familias de su municipio disfruten de esta temporada en unión, paz y armonía y que en el año 2020 sea de muchos éxitos y bendiciones. León Cruz hizo énfasis en que no hay que dejar atrás el fomento de los valores e inculcar una buena educación a los más pequeños y a los jóvenes a fin de que la Navidad tenga sentido y se rescate la ilusión y esperanza de estas fechas. Entre el cartel que se estará presentando en los próximos días, destaca la participación estelar de Sonido Fantasma desde el estado de Puebla, el próximo viernes 3 de enero, sábado 4 de enero, Los Titanes de Durango y domingo 5 de enero, la presentación de Janet Guadalupe y el gran espectáculo de globos aerostáticos. Así que ya lo sabe, no deje pasar la oportunidad de acudir con su familia a la Expoferia Tlaxcuapa en 2019-2020. Para Mezquital al Día, Oscar Reséndiz.